El fútbol es paz cuando compartimos el pálpito de un corazón de múltiples colores, cuando celebramos desde todos los sentidos, cuando iluminamos de esperanza el camino de nuestras victorias compartidas. El fútbol es paz cuando una celebración se expande como una marea festiva que toca cada rincón de nuestra memoria, colmando de nuevas alegrías y colores nuestras manos que abrazan a unos y a otros. Soy un hincha ejemplar. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.